Saludos para todos los chancleteros hoy en este vídeo pues lo vamos a estar llevando hacia los lugares pues que visitamos acá en el hotel Grand Aston en los callos Santa María hoy vamos a tener un vídeo bastante recopilativo pues de todo lo que hicimos en esta visita nuestra hacia este hotel así que no te lo pierdas recuerda ya darme ese like recuerda suscribirte si no te has suscrito para que no te pierdas de todo el contenido que se viene de Cuba y seguimos lo primero que intentamos hacer bueno fue pues ir a la playa a conocer cómo era la playa que había en ella y qué servicios nos brindaría en este momento bueno pues este carrito que tú te paras en la acera y bueno pues él te recoge siempre tú le dices para dónde vas y es totalmente gratis él te recoge y te lleva hacia donde tú quieras ir esta familia que venía detrás de mí pues iba para un lugar que se llama el pueblo parece que en este lugar en esta zona por aquí también hay un pueblo no sé si es de personas que viven allí o de trabajadores que trabajen en este hotel seguimos bueno pues estamos aquí en lo que es la parte de la playa de este lugar aquí podemos ver unas duchas y pues bueno parece que hay una pequeña excursión por acá hay que ir preguntando a ver qué es lo que se puede hacer por aquí un bar aquí y bueno pues la zona de preguntarle para utilizar algún tipo de botecito o algo así como es la si no hay nadie aquí esperando toma el servicio o la bicicleta le decimos los límites coger el chaleco y salen ustedes solos el catamarán si van con un guía si claro se puso una bicicleta o una cosita esta normal ya está bien gracias allá tenemos sencillos adultos a mano para montar el pequeño claro 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 gracias muchas gracias gracias bueno este sería el bar pues acá bar playa en donde puedes llegar y tomarte la bebida que desees acá en este lugar pues llegas ellos te van a atender súper súper bien en este increíble lugar ya están viendo por ahí bar playa así que es súper recomendable este lugar y pues nada seguimos perfect 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 bueno vamos a ver como la cuestión para pues coger una de estas lanchas el catamarán está bien porque se llevan pero esas cosas van muy lejos y por lo menos nosotros no somos mucho de irnos muy lejos para allá ni nada así que los lo mejor puede estar tranquilo por aquí y pues controla la situación señores controla la situación ya estamos aquí ya y 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 encontramos algún carrito que ahora por aquí nos dijo el señor que nos trajo bueno pues que pasaban los carros voy a ir hasta esta no es la principal escuchen escuchen la la increíble fauna no sé si oye la increíble fauna que hay en este lugar wow vamos a ver si logramos ver alguno uy uy que onda esta esto escuchen 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 mirenlos 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 son maillitos mucho maillito wow increíble esto es mangle natural bueno pues este sería el último la última bungalow el último bungalow que hay por acá por esta zona y bueno pues acá vamos a subir hacia la principal ellos vienen por todo esto aquí por todo esto aquí increíble esos carros eléctricos andan por todos estos lugares de aquí y es increíble de verdad entonces este sería como el bungalow el último de la zona de la playa ya toda esta zona por aquí me estaba explicando el señor que es para adultos nada más aquí no se permiten niños es solamente para adultos buen dato ese y estoy viendo otro bar más por ahí arriba super lindo todo de verdad pero si se los digo en dos días verdaderamente no vas a descubrir ni un 2% de todo lo que ofrece este hotel y esta es otra piscina y esta sería mamor como la piscina para los adultos ¿verdad? si esta sería como la piscina para los adultos ya tú sabes en la piscina adulto no mi amor en la piscina adulto nada más se pueden bañar adultos ¿quién es adulto? yo, papá y mamá no que aquí cojo un niño igual que tú todavía yo tengo niña pero que así cojo niña yo tengo niña pero que así cojo niña ¿cómo fue que dijo? para el pueblo ¿no? para el pueblo yo ilusamente pensando que alguno de esos carritos que nos trajeron pues iban a aparecer en aquel lugar y eso nunca ocurrió así que buena caminata que nos vamos a tener que echarla ahora pero no sirve para que conozcan el lugar junto conmigo y bueno pues vamos a visitar también la zona donde se hace ejercicios y pues el lobby del hotel aquí todos los carros son eléctricos arriba todos los carros aquí son eléctricos y son los que abastecen de todos estos aquí ahora de esa zona de esa zona hacia allá todo es zona familiar ves? familiar zone Grand Aston todo eso de ahí para allá es zona familiar y de aquí para acá es ya la zona de adultos no ese es el del otro hotel si ese es aquel hotel oye pero fíjate si el aire es fuerte que parece que estamos aquí mira esto fue según dice el día 2 de mayo del 2018 ya tiene sus añitos ya y nos espera una buena caminata bueno esta zona que hay aquí pues es la zona del gimnasio y pues la zona donde me imagino que sea la zona recreativa no? aquí veo canchas de tenis una cancha de tenis bastante buena y no dos canchas de tenis una acá y otra allá y pues tiene hasta las casetas para los eh árbitros wow increíble y por allá estoy viendo también pues canchas de fútbol o fútbol sala como se podría decir esto que está aquí es gimnasio ahora lo vemos ahora lo vemos gracias esto que está aquí es gimnasio ahora lo vamos a estar mirando y bueno pues miren tenemos acá una cancha de mini fútbol y también canchas de baloncesto por acá vamos a ver ahora si no hay clientes dentro del del de esto pues vamos a ver para ver un poco qué es lo que hay oh es una caminadora eh claro claro sí se ve que no tiene ni 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 esta no puedes caminar suave y eso claro porque se traba me va trabando y eso sí pero mira ahí se ve la ahí se ve que está un poco desgastada la sí está bien no gracias hermano vamos eh ahí el muchacho que me atendió me explicó que de las dos caminadoras que se encontraban en el lugar aparentemente siendo un lugar de cinco estrellas aparentemente de las dos caminadoras que existían que fue por lo único que pregunté no pregunté por más nada una estaba totalmente rota y la otra se trabajaba al caminar así que las cinco estrellas de este lugar se me están borrando poco a poco de la memoria y seguimos y a todos los lugares pues cerrado se debe entrar siempre con un asobuco respetando las medidas higiénico-sanitarias que bueno pues existen en este lugar yo pensé que en el comedor una entrada normal porque al final iba a comer pero debes entrar con el asobuco puesto siempre quitártelo única y exclusivamente bueno pues cuando ya estés en la mesa wow no lo que estamos es al subir una loma que cuando la suba creo que voy a dormir no va a pasar ningún carrito parece para salvarnos a nosotros no va a seguir sano sami ven orilla orilla que viene un carro aquí atrás de mi no no para para ahí si una cosa que es de resaltar acá todos pues son muy amables todas las personas son muy amables, atienden de lo más bien verdaderamente el trato es exquisito ah suavecito, sin hacer fuerza dale la idea es hacer poquita fuerza dale, mira mamá tengo elevador escucha, esa mamá también quiere brindarse, vamos a parar, vamos a parar vamos a parar un momentico oye, tú vas en puerto a mí, vamos vamos arriba, ay dios mío ay dios mío, está alta la loma y bueno pues tuvimos que mandarnos el camino completo a pie porque el carro nunca llegó así que y nosotros bueno también un poco de desesperado pues nos mandamos a caminar ahora verán por qué le digo lo de desesperado esto que ven aquí pues es el teatro donde estuvimos anoche y bueno ya estoy entrando al hotel ah porque los carros están para otro lado parece que no están ahí no, ese no hay ah mira uno ahora va a bajar mira, mira Changletica por no esperar qué clase de caminata nos hemos echado sí, bueno no sé para quién ay Changletica créanme cuando yo llegué al lobby que vi el lobby y ahí lo que quería era sentarme en uno de esos sofás y no pararme más en todo el día créanme que se me quitaron totalmente las ganas de ir nuevamente a la playa por muchos mojitos, muchos daiquiri, muchos cuba libres, mucha cerveza y mucho refresco que hubiera en aquel lugar totalmente gratis todo eso te lo saca el camino caminando a pie seguimos qué cosa ahí está hay Changletica qué va, ahora estamos fuera de train no puedo comerlo mucho, me duele el pie estamos fuera de train ¿te duele el pie? no, el pie oh ya vamos a, este es el bungalow número uno ahora están todos, ahora vienen todos ¿te van a ganar con una? no ¿chami? la orilla se mancha la orilla coge más la orilla mi amor ¿dónde estabas carrito cuando te necesitamos? ¿dónde? bueno sí, ya veo, estabas por aquí Ramón qué clase de caminata Ramón Ramón ¡Tengo! ¡Está bonito! ¡Ay papá! esto es echa pedazo echa pedazo cubano vamos a pagarte sin miedo porque somos champeteros esto es echa pedazo echa pedazo cubano vamos a pagarte sin miedo porque somos champeteros bienvenidos al canal del chancletazo mi hermano donde seguro verás cómo es que vive un cubano chancleteando monte adentro chancleteando todo el día ayudando al que se pueda con bendición y alegría esto es echa pedazo echa pedazo cubano vamos a pagarte sin miedo porque somos champeteros porque somos champeteros esto es echa pedazo echa pedazo cubano seguro que sí vamos a pagarte sin miedo porque somos champeteros vamos a pagarte sin miedo vamos a pagarte sin miedo haciendo un buen contenido alegrándote la vida todo con un buen sentido chancleteando todo el tiempo dándote entretenimiento al que le guste que bueno y aquel que si te gusta lo que hacemos si te gusta este canal entonces mi gente linda suscríbete y dame un like 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 se cuida, se cuida, se cuida Se cuida mi chancla entero Se cuida, se cuida, se cuida Para volvernos a ver Se cuida, se cuida, se cuida Si te gusta lo que hacemos Se cuida, se cuida, se cuida Óyelo bien Suscríbete y dame un like Bueno y desde aquí, desde el Gran Aston Desde el Mirador de Gran Aston Vamos a ir despidiendo el video en el día de hoy Si el video te gustó, suscríbete al canal Comenta, comparte con todos los amigos Recuerda que tu like es muy importante Para hacer que los videos se posicionen Un poquito mejor Apóyame, apóyame suscribiéndote al canal Si estos videos te gustan También para que conozcas de Cuba Y su gente, así que nada Se cuidan, se cuidan Se cuidan No fui mi gente, cuídense un montón Bendiciones para todos Seguimos Se cuidan, se cuidan Se cuida mi chancletero Se cuidan, se cuidan, se cuidan Para volvernos a ver Se cuidan, se cuidan, se cuidan Si te gusta lo que hacemos Se cuidan, se cuidan, se cuidan Óyelo bien Suscríbete y dame un like